Bien, ¿ven la presentación ahí? No, se veía antes. A ver, voy de vuelta. Ahí. Ahora sí, Pablo. Perfecto. No quiero que se deje de ver. Pero bueno. Bueno, primero, bueno, gracias a todas las chicas también por la organización del armado de esta iniciativa que surge un poco por lo que decía Camila. Entramos en meses de frío y nos toca hablar lamentablemente de una situación, digamos, no querida, patológica, accidental y prevenible, muy, muy frecuente en nuestro medio, en toda Argentina, que es la intoxicación por monóxido de carbono. Estaba leyendo antes de empezar que hay, el año pasado se reportaron 200 muertes por intoxicación con monóxido de carbono. Si bien hay situaciones, son difíciles de prevenir, ya lo vamos a ver por los orígenes del monóxido, pero gran parte de ellas son prevenibles. Entonces, es lo que tenemos que trabajar en concientización, información y concientización, tanto a la comunidad y la facultad y a la comunidad en general. Bueno, bueno, dentro de todas las causas de muerte por envenenamiento, Argentina es la número uno, o una hasta dentro de las tres primeras, por la incidencia que tiene, de muertes por sustancias tóxicas. Es un gas tóxico, mucho menos denso que el aire, se dispersa con facilidad, no tiene color, no tiene olor, no es irritante, son signos de alarma ante la presencia de él, entonces no podemos darnos cuenta de su presencia. Eso sí, no hace distinción de edades, afecta a todas las edades por igual, todas las edades por igual. Un segundito, queda acá. Se observa la pantalla, ahí está. ¿De dónde vamos a encontrar el monóxido de carbono? ¿Dónde lo vamos a sacar? ¿Dónde va a aparecer? Bueno, aunque no lo crean, hay un origen fisiológico, podríamos decir, del monóxido de carbono. Muy pequeñas cantidades de monóxido de carbono son productos finales de procesos metabólicos y catabólicos del organismo, y hasta del mismo catabolismo de la hemoglobina. De esta manera, es normal que en un individuo sano exista una saturación, por eso, de carboxia y hemoglobina, que lo podrán ver todos ustedes cuando se hacen un análisis de sangre y en el hemograma ven carboxia y hemoglobina. Esa es la fracción de la hemoglobina de esta unidad a monóxido de carbono, que en valores normales es entre el 1 y el 2%. Tienes hasta funciones fisiológicas de monóxido de carbono, se habla de que hasta tiene funciones neurotransmisoras, regulación en lo que es el proceso inflamatorio también, ya tiene varias. Pero bueno, en este porcentaje, 1 o 2%, que es la forma de medirlo en la saturación de la hemoglobina. La siguiente gran fuente, o la principal fuente de monóxido de carbono, es la combustión de materiales con carbono. O sea, todo material que sea combustible en ambientes con oxígeno, básicamente, genera monóxido de carbono. Ya sea, por quemar gas, carbón, leña, querosén, alcohol, nafta, gasoil, cualquier combustible genera, mayor o menor proporción, monóxido de carbono como residuo. ¿De qué va a depender esa cantidad de monóxido de carbono que genere? Bueno, la combustión efectiva y completa de ese combustible. Si por distintas razones esa combustión no es efectiva, su máxima expresión, los residuos de monóxido de carbono van a aumentar. Entre los artefactos de quemar gas, por ejemplo, los más frecuentemente involucrados son en ambientes de intoxicación, en ambientes urbanos, sobre todo los calefones. Los calefones son la gran fuente de intoxicación por monóxido. En ciudades, puede haber termotanques, cocinas, los hornos de las cocinas también, calefactores, sobre todo los calefactores que son infrarrojos, son aquellos a gas, obvio, que generan combustión por gas, que no tienen salida al exterior. Esos son los más frecuentes, la hornalla, agua. ¿Qué pasa a nivel de la hornalla? A este nivel, dije la hornalla. Cuando esa combustión en la hornalla no es efectiva, genera mucho más monóxido de carbono como residuo. ¿Y cómo podemos, qué errores se cometen habitualmente para ser más inefectiva esa combustión? Tenemos que partir de los principios básicos. ¿Qué requiere una combustión efectiva? El combustible y el oxígeno. Si alguno de los dos falla o es menor el aporte, la combustión va a empezar a ser más errática. Y por lo general lo que más se afecta es el oxígeno. Entonces, el poner en la hornalla, que es muy común de ver, ladrillos, planchas de hierro, creyendo que el calentamiento de ese material por inducción va a generar más calor, lo único que termina generando es menor aporte de oxígeno a esa llama y por ende, la quema de ese combustible, mayor monóxido de carbono. La otra gran causa o fuente de monóxido de carbono son los motores. Los motores de combustión interna, motor de auto, motor de moto, todo tipo de motor, generen emisiones de monóxido de carbono. Se ha determinado que una gran ciudad, medio como Rosario, en hora pico, en una calle transitada en pleno centro, alcanza concentraciones de monóxido de carbono de 115 partes por millón. Recordemos que la OMS toma como límite la concentración de monóxido de carbono de 9 partes por millón. O sea que, fíjense la importancia que tienen los motores de combustión interna. Está bien, estamos al aire libre, eso se disemina rápidamente, entonces los efectos no son tan notorios. Nunca los vamos a ver en grado de intoxicación aguda. La otra gran causa, o la otra gran fuente, perdón, son los incendios. Los incendios continúan siendo una de las causas más frecuentes de muerte por intoxicación de monóxido de carbono, ya sea por las víctimas que estuvieron dentro del incendio y expiraron el gas, o los trabajadores de bomberos o personal de rescate que actúan. En un incendio se pueden alcanzar hasta 100.000 partes por millón de monóxido de carbono en el aire expirado. Recordemos que la OMS recomendaba 9 partes por millón. Pero bueno, los incendios representan el 10% de todas las intoxicaciones. Una última fuente podría agregar, y no menos importante, el tabaco. Si bien el fumar no va a generar una intoxicación aguda por monóxido de carbono, sí genera una intoxicación crónica por monóxido de carbono. Más o menos la proporción es fumar 20 cigarrillos por día. Se genera un cambio en la carboxiomoglobina. Habíamos dicho que era entre el 1 y el 2%. Bueno, en un fumador crónico de 20 cigarrillos por día, esa carboxiomoglobina puede andar entre 5 y 10%. ¿Estamos hasta acá? Ahora, vuelvo a repetir con lo del tabaco, no sería una causa de intoxicación aguda, pero sí de intoxicación crónica. Después están los ambientes cerrados, por ejemplo, fábricas donde se realiza fundición y demás. Pero bueno, esos ya son más aspectos laborales, intoxicaciones muy particulares. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sería el mecanismo, como el movimiento del monóxido de carbono para generar la toxicidad? Ahí en la gráfica están viendo básicamente lo que es el intercambio gaseoso normal en los pulmones, en un albiolo, entre oxígeno y dióxido de carbono. A lo único que habría que cambiar en este punto es que en ese dibujo, las que son moléculas de oxígeno, cambiarlas por monóxido. ¿Qué pasa? Una vez inhalado el monóxido de carbono, difunde rápidamente las membranas, muy fácilmente, igual que el oxígeno, ¿no? Y ya dentro de la circulación se va a combinar con el hemoglobina, principalmente. Entonces esa unión del monóxido de carbono con la hemoglobina va a desplazar al oxígeno. El oxígeno libre no cumple ninguna función, el oxígeno libre a este nivel tiene que ser captado por la hemoglobina y llevado a los tejidos donde sean necesarios. Pero acá lo que se va a llevar es la hemoglobina que funciona como un transportador, se va a llevar monóxido de carbono que no tiene la misma función que tiene el oxígeno. Entonces la absorción pulmonar es directamente proporcional a la concentración de monóxido del ambiente. Mayor concentración de monóxido en el ambiente, mayor concentración a nivel pulmonar. Depende también del tiempo de exposición y de la frecuencia respiratoria. Por eso la mayor frecuencia respiratoria los efectos de la intoxicación aguda los vamos a ver más rápidos y por eso tenemos que son un grupo etario muy susceptible a estas intoxicaciones son los lactantes. Los niños sobre todo, que ya fisiológicamente tienen su frecuencia respiratoria aumentada, son los más sensibles a la intoxicación por monóxido. Otra, particularidad, no sé si alguien se ha percatado en eso, en películas viejas sobre todo donde hay submarinos, películas de guerra donde hay submarinos siempre llevan un ave, un pájaro o algo, un gorrión, una cotorra. Porque son animales con una alta tasa metabólica, una frecuencia respiratoria muy alta y son muy sensibles, muy sensibles, por eso mismo, a las intoxicaciones por gases. En un lugar, imagínense, en un submarino encerrado, sobre todo los de combustión interna, no hablamos de los de eléctrica o nuclear, sobre todo los viejos, los de combustión interna, generan gases, generan monóxido, y hoy en día tenemos sensores, pero antes se usaba el pajarito para ver cómo se murió el pajarito. Acá hay un problema con los gases. Bueno, una vez en la sangre, el monóxido se une de manera estable a la hemoglobina y esa unión es muy fuerte. Está diciendo que el monóxido de carbono es 200 veces más la unión entre la hemoglobina y el monóxido de carbono es 200 veces más fuerte que la del oxígeno con la hemoglobina. ¿Y de qué va a depender esa esa grado de unión o afinidad? De las presiones parciales. Acá la gran variable va a ser las presiones parciales. Se necesita mucho menos presión parcial del monóxido de carbono para saturar toda la hemoglobina de monóxido que de la que se necesita de oxígeno. De acá es que se desprende o se da lugar a lo que son guía de prevención tratamiento vigilancia epidemiológica y todas las intoxicaciones de por monóxido de carbono. La eliminación del monóxido es respiratoria también así como se absorbe de manera respiratoria también se elimina de manera respiratoria hay una pequeña parte 1% o menos se puede metabolizar por vía hepática pero no es relevante y en personas sanas luego de una intoxicación aguda en personas sanas sin comorbilidad de edad adulta promedio más o menos deben transcurrir entre 3 y 4 horas respirando aire ambiente para lograr estabilizar los valores de oxígeno o sea de presiones parciales de oxígeno en el aire inspirado. podemos suplementar a la presión atmosférica oxígeno al 100% y eso va a reducir la vida media del monóxido de carbono hasta aproximadamente una hora y media entre 30 y 90 minutos pero si suplementamos oxígeno a presiones mayores que la atmosférica ya sea en cámaras hiperbáricas de la única forma entre 2,5 y 3 atmósferas acá donde estamos todos sentados hay una atmósfera de presión bueno en una cámara hiperbárica la podemos subir hasta 2,5 o 3 y la vida media del monóxido disminuye entre 15 y 20 minutos es muy efectivo lo de la presión por eso yo hice hincapié en la presión en la cual el gas se va a absorber siguiendo y terminando ya la parte de toxicocinética del monóxido de carbono este causa hipoxia ¿por qué? falta de oxígeno ni compito por el transportador va a haber monóxido no va a haber oxígeno esa carboxia hemoglobina que es la unión de la hemoglobina y el monóxido de carbono es incapaz de transportar oxígeno y lo que están viendo aquí que es la curva de disociación de la hemoglobina básicamente a qué presiones parciales de oxígeno se satura el 100% de de la hemoglobina se va a desplazar hacia la izquierda ya que necesito menos presión de monóxido para saturar la hemoglobina a su vez el monóxido tiene mayor afinidad por ejemplo por la mioglobina la proteína la mioglobina cardíaca que es por la hemoglobina entonces ese monóxido al llegar a tejido cardíaco va a preferir ir a la mioglobina que va a generar esta condición que va a exacerbar la hipoxia tisular entonces ya tenemos uno de los principales órganos diana de la intoxicación con monóxido el corazón el músculo cardíaco que se va a reflejar en falla cardíaca este monóxido obvio interrumpe la respiración celular entonces afecta un montón de procesos metabólicos fisiológicos muchísimos terminando en lo que son necrosis y otro órgano que se afecta importante por la falta de oxígeno de manera muy rápida es el tejido nervioso básicamente el sistema nervioso central esto genera este hipoxia a nivel de sistema nervioso central genera como síntoma la inflamación a nivel de la necrosis va a haber inflamación y ahí tenemos un el empolque de un síntoma que es la hipertensión endocriniana o sea el edema cerebral ¿por qué? porque empieza a lesionarse el tejido neuronal es inflama y ahí tenemos el otro órgano los otros signos que van a ser todos neurológicos cardíacos y neurológicos los dos órganos por excelencia diana del monóxido de carbono también va a haber efectos a nivel de los vasos vasodilatadores pero bueno esos ya son más por la falla cardíaca previa y la vasodilatación compensadora por la hipoxia recordemos un tejido no está recibiendo oxígeno bueno requiere más y entre los cambios que se generan es la vasodilatación para generar mayor aporte sanguíneo bueno está viniendo más sangre más hemoglobina pero sin oxígeno viene con monóxido entonces es un círculo de retroalimentación positiva constante entendido esto pasamos a lo que es la intoxicación aguda que es lo que vamos a hacer énfasis ahora las primeras manifestaciones es observable la intoxicación por monóxido son como dije recién síntomas neurológicos imagínense que el cerebro se empieza a inflamar la cefalea es el primer síntoma ya a niveles generalmente bajos todavía y reversibles la cefalea es el primer signo de alarma ante una intoxicación por monóxido de carbono suele ser a menudo a nivel frontal es como que se percibe el latido en la cabeza como decir me late la cabeza me duele la cabeza acá y me late la cabeza características de signos temprano de intoxicación con monóxido espero que nunca de ahora en más son como ciento y pico están conectados pero en invierno cuando se encierran en una habitación o en su casa en el departamento prenden la estufa a mil porque tienen frío y en un momento se sienten agotados le duele la cabeza todo bueno ahí tienen el primer signo de intoxicación con monóxido eso sigue progresando y de la cefalea ya pasamos a disminución de la podríamos decir agilidad mental el pensamiento se vuelve más lento más dificultoso y después ya pasamos somnolencia incoordinación motora mareos y demás claro esto lo podemos percibir si estamos despiertos dentro de un ambiente cerrado calefaccionado y con mala combustión lo podemos percibir ninguno de estos síntomas lo vamos a percibir si estamos durmiendo todo esto como se engloba en un cuadro clásico es el síndrome de hipertensión endocraniana van a aparecer náuseas vómitos puede haber un tranchor y demás pero bueno ahí ya estamos a niveles superiores de monóxido si la intoxicación o el contacto con el monóxido se prolonga por más tiempo comienzan los efectos cardíacos ¿por qué? porque el músculo cardíaco tiene mayor capacidad de resistir esa hipoxia o esa falta de oxígeno mucho más que el tejido nervioso y que en definitiva a la postre van a ser la causa final de muerte de estas personas está bien tiene mayor capacidad de soportar la hipoxia pero tampoco es inmortal ese corazón ese músculo cardíaco que comienza a trabajar en aerobiosis genera otros residuos ácido láctico voy a ahondar acá mucho en eso daño celular muerte celular necrosis hablamos de necrosis en tejido cardíaco hablamos de infarto estamos si podemos hacer una cronología de los síntomas desde la toma de de contacto de concentraciones elevadas de monóxido podemos hablar empezamos con cefalea fatiga puede ser hasta asintomático malestar náuseas vómitos ansiedad trastorno bueno medio psiquiátrico como ansiedad depresión confusión ataxia y ahí vamos dando un sentido cronológico a esto bien cómo hacemos el diagnóstico o cómo nos damos cuenta acá no estamos hablando de algo exclusivamente médico sino cómo nos damos cuenta de que estamos o nosotros mismos frente a una posible intoxicación con monóxido o alguien primero evaluar la parte pulmonar evidentemente si está faltando oxígeno la respuesta va a ser respirar más y más rápido aumento de la frecuencia cardíaca agitación vamos dificultad para respirar si esto se prolonga en el tiempo ya veremos efectos cardíacos a nivel pulmonar como puede ser el tema pulmonar a nivel cardiovascular inicialmente bueno taquicardia obvio hay menos oxígeno el sistema sensa que hay menos oxígeno bueno vamos a empezar a hacer agrandar la bomba más rápido y el primer signo es la taquicardia la podemos ver como palpitaciones puede estar asociada a hipertensión o no pero ya en la intoxicación grave o severa es la hipotensión la norma gastrointestinal es la incontinencia la incontinencia como punto final pero antes están los cólicos abdominales malestar y demás empiezan las alteraciones visuales la visión borrosa nubosa nos llegamos hasta la ceguera pero disfruta en la acomodación B doble signos de intoxicación con bonoxi a nivel de la piel que podemos encontrar lo más frecuente de ver si hay hipotensión es la palidez si hay hipoxia es la cianosis la coloración azul sobre todo en zonas de transición como pueden ser los labios la punta de los dedos la punta de la nariz yo sé que muchos de los que han estudiado o visto este tema en medicina y un poco en la enfermería pueden decir bueno hay un signo claro que siempre se dijo se nombra que es la coloración de la piel rojo cereza bueno esa esa coloración rojo cereza si se produce en la piel pero en cadáveres en personas muertas que es una forma dentro de la tanatología para identificar una causa de muerte por intoxicación por monóxido o sea que para alguien todavía con vida no no varo de la coloración rojo cereza bien tratamiento que vamos a hacer que medidas vamos a tomar o se deben tomar primero lo vamos a dividir en lo que es un cuadro leve un cuadro moderado un cuadro grave un cuadro leve que vamos a tener lo que hubiéramos diciendo los signos primeros cefalea náuseas vómitos no mucho más que eso básicamente salir de ese ambiente sobresaturado de monóxido de carbono lo más rápido posible si es posible o está dentro de nuestra competencia administrar oxígeno el oxígeno casi podríamos decir que es como un vaso de agua no se le niega nadie ya el aire ambiente con una concentración de 21% de oxígeno es mucho si podemos aportar con algo más mejor siempre oxígeno el 100% porque te acordes que tenemos que competir con el monóxido con el monóxido utilizando estos dispositivos de máscara con reservorio esos son los que nos van a permitir dar oxígeno el 100% la persona que se lo ponga respire una concentración de oxígeno 100% poner el saturómetro por ejemplo en este en estas situaciones no sirve porque el saturómetro no va a censar de que es carboxiomoglobina o oxiomoglobina no no censa entonces muy probablemente la saturación va a estar normal pero va a estar con agitado todos los síntomas de de la intoxicación y no va a haber una correlación con el famoso saturómetro muy de moda después de la de la pandemia muy de moda en todo ámbito sea médico o no ya si pasamos un cuadro moderado moderado que vuelvo hacia atrás a recordar puede ser el tiempo de exposición la concentración y las frecuencias respiratorias de la persona en ese momento aparte de los síntomas leves cefalea mareo náuseas vómitos ya agregamos sí fenómenos cardiovasculares y más marcados los fenómenos a nivel del sistema nervioso central puede haber alteración de la conciencia puede estar inconsciente la persona desmayada por síncope debilidad puede haber en este caso la podemos en este momento encontrar la hipertensión esto es lo que se ve de acuerdo al momento que se tome o sea se aborde esta persona porque ya va a estar inconsciente como siempre retirarla del foco de la zona lo más rápidamente posible aplicar oxígeno como lo hicimos igual en el cuadro moderado al 100% acá el tiempo en el cual va a tener que permanecer con suplemento de oxígeno es mayor estamos hablando de más de 6 horas siempre y hacer sí bueno esto ya sería bien médico la parte hospitalaria según un homograma sería de la concentración de carbogimoglobina podríamos quedarnos tranquilos debajo del 5% y de la perdón y de las intoxicación cuadro grave no hago referencia porque ahí ya requiere bueno tratamiento soporte vital avanzado muy probablemente termine con la intubación y así toda la intubación tampoco va a ser el lo lo definitivo o lo más efectivo sino que lo que va a ser lo más efectivo va a ser llevar a esa persona a una cámara hiperbárica y que esté respirando oxígeno a 2 o 3 atmósferas por mayor cantidad de tiempo la cámara hiperbárica bueno hay a la persona hay instituciones privadas que la tienen y demás pero también es de tratamiento de elección y de primera elección mejor dicho en intoxicaciones por monóxido en embarazadas ¿por qué? porque el monóxido afecta también por igual al bebé que lleva dentro pero que es mucho más difícil de llegar con el tratamiento con oxígeno a a a a a las presiones atmosféricas entonces tenemos sí o sí que aumentar las presiones de oxígeno del aire inspirado de la madre entonces ya sea cualquier tipo de cuadro moderado o leve toda embarazada debe recibir tratamiento en cámara hiperbárica y por último nos queda lo que es la intoxicación crónica que no no tiene mucho que con lo que es el el espíritu de esto pero bueno tenerlo en cuenta estamos hablando de concentraciones no tan elevadas en un largo periodo de tiempo puse la foto de un cocinero porque los síntomas se reúnen con esta frase la psicosis del cocinero o del parrillero quienes vamos a tener intoxicación crónica personas están en ambientes habíamos dicho al principio personas están en ambientes cerrados donde se trabaja con combustión ni hablar un cocinero ni hablar un parrillero esas personas que ustedes ven en alguna parrilla que trabaja días todos los días hora y hora frente a una parrilla tenemos intoxicaciones crónicas el cocinero también trabajadores de minas también trabajadores de industrias por ejemplo fundiciones de acero y demás también el fumador tabaquista crónico también y de qué síntomas caracterizan la intoxicación crónica básicamente la fatiga fatiga crónica y alteraciones psiquiátricas que pueden ir de la depresión hasta la psicosis que es muy grande y por último antes de terminar les quiero compartir voy a compartir otra cosa esto lo vamos a cerrar ahora sí les voy a compartir la pantalla entera para que vean esto de lo que hablamos una enfermedad muy prevalente muy frecuente de ver esto bueno diario la capital esto es junio de este año una mujer murió y otra debió ser hospitalizada por intoxicación con monóxido de carbono murió la hija de 23 y la madre muy grave esa fue la situación no conocí de primera de segunda mano digamos esta situación de este caso y fue básicamente por una estufa en mal estado era donde cerrada en un ambiente pequeño estufa a gas sin ventilación esta otra de otro año toda una familia cuatro personas padre madre y sus dos hijos murieron en el capital federal por intoxicación por monóxido de carbono fíjense que no hace distinción ni de zonas ni de clases socioeconómicas afecta a todos por igual obvio si las zonas frías son las más frecuentes eso sí zonas donde en invierno las temperaturas bajan considerablemente sí pero después no distinguen y por último algo que llama la atención dos estudiantes de medicina y su mascota muy bien asfixiado tras inhalar monóxido de carbono este es un caso después pasó un par de años después otro caso de otros chicos estudiantes de medicina que también fallecieron y en estos casos la causa es siempre la misma estos chicos fallecieron porque dejaron la casa cerraron la casa y prendieron el horno para calefaccionar o digamos que el horno y el calefón básicamente uno le hace el control cuando dejan de funcionar o pasa algo bueno no se realizan los controles necesarios ¿por qué? dije al principio si ese gas que alimenta el horno al horno y cocina y al calefón no se quema de manera correcta va a dar como residuo mayor cantidad de monóxido de carbono eso es lo que podemos decir lo que está en las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud como de las empresas de gas que la llama tiene que ser de color la mayor parte tiene que ser de color azul eso nos está diciendo que ante gas el gas butano que es el que viene por el del gas de red se quema combustiona y da una llama de color azul si esa llama cambia de color y la proporción amarilla empieza a ser casi preponderante o la más importante ahí nos está diciendo que hay una combustión errónea o errónea incompleta de ese gas el gas proponocutano no nos va a generar otros problemas pero no tan rápido como si lo va a generar el monóxido el desecho de esa combustión bueno entonces espero que que les haya servido más o menos tener una idea de cómo funciona para poder salir hablar y explicar y hablar con calculación en general estudiantes y demás recomendaciones para esto antes de terminar recomendaciones para evitar la intoxicación primero el control al menos anual de los artefactos que se combustionan con gas cocina calefón y estufa y después vamos a la realidad lo hablo por digo yo también fui estudiante yo también lo hice y conozco gente que lo sigue haciendo en invierno vos estás sentado quieto estudiando repasando clínica y sentado y tenés frío y hace frío y bueno no tenés estufo prendés el horno lo que tenemos que tener en cuenta primero nunca irnos a dormir con esos artefactos prendidos no irte a dormir con sobre todo la cocina porque la cocina es la que menos tiene medidas de seguridad tiene las estufas si eres la de tiro balanceado que son las que tienen salida al exterior no hay problema porque todo el desecho se va a ir hacia afuera las estufas más modernas tienen los sensores que permiten que si esa llama no es la correcta se apaga se corta pero puede fallar si no se hacen los controles entonces guarda con dormir con la estufa prendida así todos quieren dormir con la estufa prendida siempre dejen una ventana abierta la tienen que dejar abierta de par en par no las edificaciones más nuevas ustedes van a ver las estufas pueden ser y las cocinas también tienen que estar ubicadas por normativa cerca de una ventilación si el departamento donde están viviendo ustedes de nuevo van a ver que tienen la estufa y tienen una rejilla de ventilación arriba y otra abajo de la estufa y la cocina tiene que estar a no menos de de tanta agua a cierta distancia de una salida ya sea o por ventilación o por ventana para qué para evitar esto el error que cometen muchos es a esa ventilación esa rejilla que tiene la estufa que no es tiro balanceado sino de la radiación tapar esa rejilla creyendo de que ahí le entra más frío y no se tapa y si el departamento es muy viejo que tiene las normativas anteriores donde no están esas rejillas de ventilación y demás dejen una ventana abierta ¿cuánto? 10 centímetros alcance y sobra para que se pueda lavar hablando mal y pronto ese monóxido entre la suficiente cantidad de oxígeno y tampoco para que se muera de frío una ventana abierta cerca de esa estufa en esa proporción no les va a cambiar sensiblemente la temperatura así que nada todo está acá no sé si a ver había una pregunta que vi no bueno no veo más preguntas ¿alguien quiere hacer preguntas? ¿algo? a ver porque veo que levantan la mano pero enseguida se me va quien levantó la mano así que no alcanzo si de última si alguno quiere hablar hablen directamente no hay problema mientras no hablen uno arriba del otro hola si yo quería preguntar más que nada esto ¿cómo lo transmitiríamos hacia la gente cuando salgamos a terreno? básicamente lo que tenés que hacer énfasis en los que no son población estudiantil de ciencias médicas es explicarle los los síntomas de la intoxicación primero las fuentes primero las fuentes de la intoxicación así que un show diagramela y las fuentes de intoxicación los síntomas primeros síntomas de la intoxicación digamos si está despierto porque está dormido no los va a tener y la prevención ¿cómo prevenirlos? eso es información a a público en general no mucha gente sabe esto de que dejando 10 centímetros abiertos una ventana alcanza de que no debe tapar las rejillas de ventilación eso por ejemplo no muchos lo saben lo tapan sin conocimiento de causa de por qué está esa rejilla ahí iba a sumar que la idea para la para la volanteada justamente es eso es tener un folleto para poder repartir y que bueno lo que tendríamos que hacer es transmitir el proyecto el folleto está digamos en proceso de armado pero digamos para quienes se anoten después de la actividad de extensión van a ver previamente ese folleto que sería lo cual vamos a transmitir ¿alguien más? ¿una pregunta? ahí hay una escrita en un lactante ¿cuáles son los síntomas que nos lleva a actuar de manera rápida y no ser un signo tardío algo? básicamente el respuesta rápida perdón signo temprano el bebé no tiene mucha capacidad de decir me duele la cabeza y eso pero lo va a tener y lo que va a generar es dolor el lactante de eso llora tiene un problema que cuando llora aumenta mucho su frecuencia respiratoria e incrementa rápidamente la la mayor respiración y absorción de monóxido de carbono entonces esos son signos que se tienen que dar cuenta básicamente los adultos mayores que estén con él evitar alientes muy calefaccionados sobresaturados de personas también y calefaccionados peor y por último lo que vamos a hacer empezar a ver es los gastrointestinales que se ven rápido en los lactantes náuseas y gómitos y después la letargia o sedación que se lleva un poco más tardío no sé si respondí tu respuesta a ver acá dice profe si el calefactor no es tiro balanceado lo tenemos que apagar o se puede dejar en piloto si vos tenés que dar fijate si lo dejás en piloto tenés que ver perfectamente que la llama sea de color azul más de tres cuartos de la llama tiene que ser de color azul no habría problema si la dejás en piloto y con las ventilaciones de cubierta esa voy a tener con las ventilaciones no hay ningún problema con la llama piloto o aparte si se corta la llama piloto se corta el gas la población en general ya sea estudiantes o general tiene la idea de que el problema es el gas no el gas me mató el problema no es el gas porque el gas tiene otra toxicocinética otra toxicodinámica nada que ver con el monóxido va mucho más lenta aparte tiene olor naturalmente no tiene olor pero se le agrega olor para que sea rápidamente detectable entonces no los problemas no son por el gas los problemas son por la mala combustión de ese gas acá para estaba viendo para atrás las personas tabaquistas son más sensibles a niveles más bajos de monóxido o tienen mayor riesgo tienen una adaptación no es una adaptación buena digamos pueden por ahí resistirlo pero acá no hay el tabaquista va a durar más ante un evento agudo de intoxicación aguda el tabaquista va a sufrir igual que un no tabaquista es más seguramente ese tabaquista tiene complicaciones cardiovasculares que lo hacen mucho más sensible a los efectos y a la hipoxia que genera este nivel cardíaco y el desenlace sea más rápido creo que se tiene una pregunta entonces si es diferente a la intoxicación por gas si se da la intoxicación por monóxido de carbono sería por ejemplo si una estufa está prendida si está apagada y pierde gas no el gas es un hidrocarburo entonces eso ya entra en lo que es intoxicación por hidrocarburo totalmente diferente la intoxicación con el gas butano es parecida a la intoxicación de lanar nafta es otro tipo de inhalación se requiere de concentración o dosis mucho más elevadas son irritantes directo pulmonares son sustancias irritantes o sea que aunque no tenga olor irrita mucosas o sea que es medio difícil llegar a una intoxicación aguda letal de gas estamos porque imagínate si se empieza a irritar las mucosas empieza a toser a pasarla mal y quiere salir de ese ambiente te vas el monóxido no te da pauta de alarma a nada no tiene olor no tiene color y no genera irritaciones de nada esa es la diferencia a ver no las estufas eléctricas no 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 generan monóxido acá preguntan si las estufas eléctricas también generan ese monóxido no el monóxido es un producto de la combustión yo por ejemplo no tengo acá un encendedor pero cuando enciende un encendedor se necesitan de tres cosas un propelente un carburante y el disparador bueno el disparador es la chispa que genera el roce de ese rodillo en la piedrita tiene el combustible que es el gas que está dentro del encendedor y un propelente que es lo que facilita esa combustión que es la concentración de 21% de oxígeno que hay en el aire ambiente entonces ahí tenés una llama y eso genera una combustión que genera sus desechos depende del gas pero básicamente una es monóxido de carbono ¿qué pasa? si la si esa combustión está bien hecha lo que más se va a quemar va a ser el combustible o sea el gas del encendedor o el gas de la garrafa o de la red pero si la combustión no está bien hecha porque o está sucia la conexión o un montón de cosas lo que más se va a quemar va a ser oxígeno y de esa combustión con oxígeno lo que se genera residuo es monóxido de carbono el aire acondicionado de frío de calor también no eso no genera monóxido de carbono es otro sistema totalmente diferente no hay combustión ni en las estufas eléctricas ni en el aire acondicionado ni en el calor por ejemplo pacientes de POC asmáticos son efectos en forma más rápida por la intoxicación si si más que nada por todas las comorbilidades que llevan encima acá dice si detecto signos de intoxicación por monóxido mientras llega la asistencia médica que debería hacer en primera instancia primero lo primero que debe hacer es sacar a la persona de la zona donde está producido esto si estaba encerrado en su departamento o en su habitación sacarlo ¿a dónde? a la calle aire ambiente que respire aire ambiente después si vamos a intoxicaciones severas y está digamos al paro bueno ya vamos con otro tema son reanimación paro pulmonar pero no lo primero esperar que llegue la asistencia médica la ambulancia con los tubos de oxígeno y demás es sacar a la persona del foco aire ambiente tranquilo reposo trata si podemos hacer que respire lo más son lo posible y nada más no hay mucho más para hacer ¿alguna pregunta más? no veo más bueno espero que les haya gustado y les haya servido bueno Pablo muchas gracias creo que sí por la convocatoria y por los cuantos se quedaron hasta el final así que bueno después nos ponemos estamos en contacto para todo esto gracias a ustedes y yo también gracias Camila gracias a todos bueno chau 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 gracias ¡Gracias!